¿Ya te presentaste a Toño, mi amor? Ven, te presento a Toño. Oficialmente. Bueno, Toñito, te voy a presentar a una amiga. Hola, Toño. Ella es Marta. Marta es, bueno, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe quién es esa actriz, modelo, bailarina, mira el cuerpón. Ella está buscando a su man, está pidiendo... Gracias. Mira, mira, da la vuelta, la vuelta. A ver, Toñito, mira, 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 para todo Colombia, Latinoamérica y Panamá. Toñito, ¿está guapa? Un encargo, un encargo para ti. Gracias. Está guapa. Tú ya me has visto de hace dos meses, ya me conoces el tumbao, te recomiendo mi man por ahí, para que vayas. Colombia, Panamá y Latinoamérica. Estamos buscando un man a esta señorita, esta mujer. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Que sí lo vamos a encontrar o que no? Colombia, Panamá y Latinoamérica, imposible que no. ¿Vamos a encontrarle un hombre a esta mujer, sí o no? Sí. ¿Está guapa o no? ¿Está guapa? ¿Es guapa? Pero, pero, ¿muy exigente? ¿Soy muy exigente? Ah, pues es que yo me lo mire. Eso no te lo va a responder. Eso me dijo, la segura me dijo que esas cosas no las responde. ¿Cierto, Segu? No. ¿Por qué? Porque ya es como... Que no juzga. Ya es muy opinión. Entonces, la idea es que le preguntes a Toñito. Sí. Toñito, mira la segura. No, a mí no, a Marta, 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 Marta. A Marta. A mí no, a mí no, papi. A Marta. A Marta. A Marta. A Marta. Mira a Marta. Un momento. Él no se deja mandar, él no se deja mandar. Él no se deja mandar. Pregúntale, estoy preguntando. Ven, no, vení. Marta está linda. No sea así, Toñito. Sí, ve. Me están intimidando a mi Toñito. No, vea. Gordo, tranquilo. Mire a Marta. Tranquilo que usted y yo conexión aquí, el amor. No me lo toca. Toñito, no me... Usted y yo conexión. Los demás, no. El código. Me lo molestan y yo lo defiendo. No me le hagan a mi Toñito. Toñito, Marta está guapa. Sí. Sí, ve. Vení, te he presentado a otro amigo. Ah, pero lo de mi man. Toñito. Toñito, Toñito, este es Julián. Es un gran actor, es un amigo de la habitación Cielo. Lo conocí acá, es un bacán. Y pues nada, ahí cuando quiera, él te va a escuchar. Él solo te va a escuchar, él no te va a hablar. Toñito, yo estoy guapo. Genéricas. ¡Uh! Eso sí. Pero me lo van a aburrir a mi Toñito. No, puede ser. Pero ese es mi amigo, ¿eh? Yo también. Ese es mi hijo. No, alcanzó a moverse. Toño, Toñito. Pero muy bien, muy cómodo. Voy a volver a preguntar, Toñito. Toño. Toñito, por favor. Vamos a volver a empezar de cero, ¿sí? Yo estoy guapo, Toñito. Uy, no, Toñito. Me lo van a aburrir, me lo van a cansar a mi pequeño. No, yo lo voy a limpiar, vea. Aquí le estoy quitando la pelucita, lo estoy peinando, lo va a poner bien guapo a mi Toño. A mi amigo fiel. Toño, Toño. Porque tengo una conexión especial. Por eso no me quiero ir destacando. La amo mucho a mi reina hermosa. Ay, que ya está cansado. Venga, lo tienen ahí. Él tiene que trabajar, él tiene que manejar. Códigos galácticos. Códigos galácticos. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. Ya, 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 ya.